El son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana. Son 106.5 9.51 minutos. Buenos días Pedro, adelante. Maestro, escúchame, aquí tengo el dato maestro, me lo está dando la honorable senadora, el señor. ¿Cuál es el dato? Porque solo estamos hablando fuera del aire. Sí, sí, decíamos que murió ayer de un infarto un primo hermano de la senadora Farid Raful. Ay, qué pena. Ella está fuera del país en este momento, Pedro Marcos Raful. Era una persona joven. Exacto, 57 años tenía el señor Pedro Marcos Raful, es verdad, hermano de Eric Raful. Hermano de Eric. Exacto, y entonces está en una situación bastante aquejada la senadora, una situación muy triste. ¿Y de qué murió? Le dio un infarto, él estaba montando bicicleta, él era atleta y entonces, así que nuestras, 57 años, así que nuestras condolencias para toda la familia. Y entonces, era primo. Primo hermano de Eric Raful. Bueno, adelante Pedro. Bueno, buenos días a todos. Feliz año para todos mis compañeros de cabina. Feliz y exitoso año para el equipo de producción de este Sol de la Mañana. Feliz y bendecido año y próspero para todo el pueblo dominicano. Se lo merecen. Hemos tenido un año 2023 un poco acalorado, con muchas situaciones, una economía en decadencia, una economía que no logró crecer lo que se esperaba y esto obviamente que afecta e impacta en cada hogar dominicano. Muy buenos días y un abrazo al doctor, a Mauri García. Mis felicitaciones y buenos deseos para ese gran amigo profesional de la medicina al más alto nivel. Bueno, ustedes saben que cerramos un año con unas diatribas y unas situaciones ahí un poco calientes, llamémosle, que nos mantuvieron en tendencia durante todas las festividades de fin de año. Pero quiero hacer de público conocimiento una llamada que se produjo el pasado sábado. El sábado estábamos a 30 de diciembre y cuando iba camino a la finca en el kilómetro 22, recibo la llamada de mi gran amigo y colega Héctor Gómez. Héctor Gómez, cronista deportivo y miembro de una familia de deportistas, de peloteros. Estrella Héctor Gómez. No, no, y sobre todo la mejor parte de Héctor, su calidad humana. Una estrella. Hablaba con Héctor Gómez y me decía, mira, tengo el interés de una conversación tú, yo y Audo. Digo yo, pero con todo gusto. Para mí sería más que un placer. Tú sabes, hermano Pedro. No, 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 hermano, marque esa llamada. Yo me voy a detener porque si avanzo el vehículo, se me va la señal. Y se produjo esa conversación muy armoniosa, muy decente con Audo, Audo Vicente. Una persona que de verdad, lamento que se haya surgido toda esta situación, pero que él entendió y él más que nadie sabe que no existía la más mínima posibilidad de dañar ni de ofender. No, conversamos como si fuéramos amigos de mucho tiempo. Y mira, yo no tengo el privilegio de nunca haber estrechado la mano de Audo. Una persona que tiene una carrera limpia, una persona que tiene un éxito profesional, que pudiéramos decir hasta envidiable. Claro. Hasta envidiable, porque ha sido sumamente exitoso y no tiene ruidos. No tiene ruidos. Se presentó una situación con una información que como de costumbre nosotros servimos para que la persona involucrada llame y aclare. Él llamó, aclaró, aclaró, incluso si usted recuerda que yo le pregunté a Audo, entre esos niveles de intolerancia a ofensa, estoy yo. Y él dijo, no, jamás. Usted hizo un trabajo periodístico. Cosa que no entendió mucha gente porque son fanáticos, pero él sí lo entendió. Y lo más importante es que todo, todo, entre Audo y este servidor y este programa quedó aclarado. Quedó aclarado. Quedó aclarado. Reiterando que cuando se planteó lo de la publicación de la fotografía. Inmediatamente lo aclaró. Inmediatamente. Después, tan pronto se comprobó, se reconoció que eso no era así. Que no era así. Que hubo una confusión de la fuente. Que hubo una confusión de la fuente. Que esa fotografía no la había publicado Audo Vicente. Claro. Eso es lo importante. Y lo corregió en el aire. La intención. La intención. Fue la protagonista de aclarar esa confusión. Y todo quedó ahí. Pero después se armó todo un berenjenar interpretaciones innecesarias completamente. Pero esa llamada del pasado sábado que sostuvimos deja todo, pero todo, todo claro entre este programa, Pedro Jiménez y Audo Vicente. Ningún interés de parte y parte, de conflicto, ni de nada de eso. Un fuerte abrazo. Que ojalá pueda acompañarnos en algún momento. Él quiere llamar. Él quiere llamar. No es para tratar eso. Bueno. Él quiere comunicarse, lea con nosotros. Sí, ojalá que podamos conversar. Porque Audo no es una persona de problemas. Ni Pedro Jiménez tampoco. A veces el tipo de periodismo que nosotros hacemos puede generar situaciones y malos entendidos. Pero ni de parte de él, ni de parte mía, ni del programa, que siempre el interés nuestro es informar. Lástima que ustedes saben que cuando se figura pública le tocan a uno sus cosas. Claro. Le tocó aquí, pero todo quedó aclarado. Y mira que bien, como mencionaba Julio, Doña Olga, que es una mujer que goza de toda nuestra admiración, respeto y cariño, dejó ese caso que fluya en la jurisdicción. Quítale lo de Doña Olga, que puede entender que es una... Nuestra queridísima Olga. Olga, quítale lo de Olga. Olga, Olga, Olga. Olga, Olga. Ella está casada. Ella está casada. Una amiga. Doña Sabia. Señora. Lamento, lamento, lamento y ojalá ellos se puedan buscar los audios y todas estas cosas. Ese innecesario comunicado de la Asociación de Peloteros hacia mí. De verdad que lo lamento porque yo soy una persona amante del béisbol. No lo practico porque no tengo las condiciones naturales. Ahora, tú dijiste que ellos no habían hecho nada por el país. No, 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 y lo que quise significar fue, y quedó claro que el hecho de que usted sea pelotero, abogado, periodista, político, no lo exime de un trato igualitario ante la ley. Eso es lo que quiero decir. Porque hay que recordar aquí, yo nunca en mi vida le había estrechado la mano a Octavio Dottel. Y yo asumí el caso de Octavio Dottel cuando abusaron de él. ¿Y quién es Octavio Dottel? Pelotero. Octavio Dottel es un pelotero que llenó de gloria y de emoción a la República Dominicana y abusaron de él. Y Pedro Jiménez asumió ese caso sin haber conocido a Octavio Dottel y se demostró que Octavio Dottel era inocente. Entonces, a mí me molestó el comunicado porque no era necesario. Porque cómo va a caber en una cabeza que una gente como yo va a tener algo en contra de un deporte, que es el deporte rey de la República Dominicana, y mucho menos de esos actores que vienen luchando desde abajo para levantarse y que llenan de gloria a nuestro país. Ese comunicado fue necesario, pero eso también se queda ahí, eso no pasa nada. Los peloteros saben que yo soy amigo de ustedes. Aunque no compartamos, respeto esa profesión, la apoyo y como diputado voy a luchar por el deporte. Los voy a apoyar con las dos manos. Con las dos manos, el baloncesto, el fútbol, el béisbol, todo el deporte, porque las sociedades se levantan bajo la formación del arte, la cultura y el deporte. Entonces, dicho esto, queda de mi parte cerrado el caso con el gerente general de los Tigres del ISEI, Aldo Vicente, un fuerte abrazo. Ojalá alguien quiera llamar y compartir con nosotros. Y hablemos del torneo de béisbol in Bernal. Pedro, continuamos. Sobre todo la pospa corona del ISEI, ¿verdad? Pedro, solamente una información, que el decreto 65823, que lo dio el presidente Luis Abinader, declarando duelo oficial el día 3 de enero por la muerte del embajador Hans Dannenberg, castellano. Que un gran profesional. Hans Dannenberg, sus restos están aquí, ya están siendo velados en la funeraria Blandino hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Van a estar siendo velados los restos de la tarde. Se vio durar. Hans se vio durar 20 años más entre nosotros. Hans, sí, sí. La alimentación lo mató. Tremendo. Resiliencia. Bien. Bueno, entonces, pasando ya a mi tema formal. Porque el caso de, el caso de, el Brache. Don Julio. Don Julio. Don Julio Brache. Don Julio Brache. Don Julio Brache. Es una persona que gastó su vida, ¿no? Noventa y cuatro. Oye, pero ¿cuándo tenías Hans? Noventa y seis años. Yo llegué a 60 años. ¿Cómo tú me da? Sí. 58 años. 58 años. Bueno, señores. La alimentación lo mató. Sí, eso, todo eso influye. Bueno, señor. Lamentablemente. El año no terminó bien para la imagen institucional de la Policía Nacional. No terminó bien y yo espero que enero le inicie bien con una investigación profunda de lo que ocurrió en las proximidades o las cercanías de la cabaña famosa, esta, la tía Tania. Ahí, próximo al kilómetro 12 de la carretera Sánchez. ¿Qué es? Entre el elevado de la Luperón y el elevado de Jaina. Que da a la que conduce a Jaina. Ahí está. Eso pertenece al distrito todavía, creo. Tú el que vive en la ciudad. A oeste. A oeste. Conoce bien esa zona. Conoce bien esa zona, oeste. Ahí es donde estaba la pulga antes. La pulga, correcto. En el domingo oeste. ¿Tú sabes dónde queda eso, Manuel? Mira, a mí me preocupa de esa... Por la pulga, doctor. ¿Usted sabe dónde queda eso? Por la pulga. Ah, usted también conoce esa zona, doctor. Mira, bueno, para no conocerlo hay que habernos oído nunca. Cuidado, cuidado. Adelante, adelante. Mira, a mí me preocupa, primero, la forma en cómo murieron estos ex miembros de la Marina de Guerra y algunos de ellos agentes activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hay muchos rumores de que si estaban involucrados en asuntos de tumbes de droga, de narcotráfico y esas cosas. Eso ya será difícil establecerse porque ya ellos no pueden defenderse. En prima fase, la información que se sirvió fue de que hubo un intercambio de disparos y se sirvió una nota de prensa. Yo estaba manejando ese caso desde antes de que saliera en los medios de comunicación porque tenía unas fuentes que me informaban, pero había que dejar que eso se desarrollara. Buscar la culpabilidad de cuando ellos estaban en vida ahora es un poco difícil, pero nada puede atenuar el horrendo hecho ocurrido allí. Hay videos inéditos, sin edición, que presentan a esos ex agentes, algunos de ellos que fueron condecorados en un momento determinado. Quizás después se desviaron de su quehacer y cometieron errores que chocan con la ley. Pero no es la DICRI en el órgano para salir a ejecutar a miembros de otra agencia. Hay informaciones que dan cuenta de que ellos acudieron allí y que informaron que se iba a producir un cambio, un intercambio de drogas, una venta de drogas. Y le montaron lo que se dice en una encerrona y los agentes, que parece ser, según esos rumores, llegaron a hacer esa transacción, pero nunca se imaginaron que quienes le estaban montando esto eran también una agencia que pertenece a la Policía Nacional, que tiene una jurisdicción nacional que se llama DICRI, Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. Porque lo que se vio allí es, y lo que hoy ocupa y preocupa a todo aquel que le duele la institucionalidad es que ya yo no voy a confiar en la DICRI. La DICRI se te para en un motor con un chaleco y te toca el cristal porque tu vidrio está oscuro y no hay una ley que prohíba que tú andes con un cristal oscuro. Entonces ya yo no me le voy a parar a la DICRI porque yo tengo miedo que la DICRI me asesine, tome la justicia en sus manos y me acribille. Pero peor aún, está la imagen de que pudo ser que estos agentes de la DICRI actuarán por encargo porque una de las principales cosas que se les indica a los hoy fallecidos es que tenían vinculación con algunos sectores oscuros y esos sectores oscuros no van a dar la cara para decir si él me tumbó 10 kilos de cocaína, ellos hicieron tal o cual cosa. No, no, no. Aquí amerita por el bien de la DNCD, por el bien de la propia Policía Nacional que a mí me consta, a mí me consta que quien dirige la Policía Nacional hoy jamás va a perdonar un hecho como este tan reprochable porque no tiene la DICRI, la autoridad ni la tiene nadie para tomar justicia por sus manos como evidencian esos videos y por eso la preocupación no de acusar, no es que se tiene que investigar el por qué se actuó de esa manera porque, ah, pero ahora se van a enfrentar las agencias ahora cuando la DNCD ve a una patrulla de la DICRI va a manipular su arma de reglamento para evitar que lo confundan o que lo maten no, no, no. Ustedes sin un intercambio de disparos no porque no hubo ningún intercambio de disparos si es por las imágenes que han salido y yo tengo algunos videos que ocurrieron, hay incluso narrados que dan cuenta que los atraparon, los esposaron y luego, pum, 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 como dice Ramón Mercedes los acribillaron, eso tienen que aclararlo el Ministerio Público tiene que adentrarse Doña Miriam, Jenny Berenice, la fiscal de Santo Domingo Oeste por el tema jurisdiccional pero eso no puede permitirse que la sociedad dominicana ande con miedo a que una patrulla de la DICRI le arranque la cabeza sin ningún tipo de miramiento jurídico ¡Cambio y fuera!